De acuerdo con imágenes compartidas por el influencer Camu García Caballero, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareció en una boda en República Dominicana. Medios locales informaron que este fin de semana se llevó a cabo la boda entre Marcela García Caballero, exreina del Carnaval de Barranquilla, y el empresario Sergio Champs, evento al que estuvieron invitados García Caballero y el expresidente mexicano. El influencer compartió en su perfil de Instagram algunas historias con fotografías del evento, entre la que destaca una selfie con el exmandatario mexicano. Recientemente, Peña Nieto reapareció en sus redes sociales para lamentar el fallecimiento de Silvia Sánchez Estrada, esposa del exsenador Manilo Fabio Beltrones. ¡Suscríbete al canal!